Empecemos la mañana con algunos números. No es para desalentarlos ni para atraparlos en un manto de pesimismo. Son unos pocos números. Son unos pocos números para estar prevenidos. A esta altura tenemos que saber que, teniendo información, al menos podemos estar atentos y no caer en sorpresas desagradables. Vamos entonces con esos números que corresponden a la deuda macrista. La pesada herencia del gobierno de Mauricio Macri. Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda revela que a lo largo del próximo mandato, o sea, los próximos cuatro años a partir del 2020, el gobierno del futuro presidente de la nación deberá enfrentar vencimientos de deuda por 223.000 millones de dólares. Esos desembolsos representan más del 40% del PIB, o sea, de la riqueza que genera un país en un año. El 77% de los pagos de intereses y capital, alrededor de 173.000 millones de dólares, 173.000 millones de dólares solo de pagos de intereses, corresponden a obligaciones, a deuda, a moneda extranjera, o sea, en dólares. O sea, se necesitarán muchos, muchísimos dólares para pagar solo intereses de la deuda. El principal acreedor individual a lo largo de los próximos cuatro años es el Fondo Monetario Internacional. Al organismo multilateral le corresponde 50.000 millones de dólares. Ahora bien, ya basta de estos números, basta de números, mejor dicho. Son números de la deuda que dejará el gobierno de Macri. Digo, basta de los números, ahora vamos al concepto, a la idea que hay que transmitir, o en todo caso, que quiero transmitir y compartir con ustedes. Todos estos números son abrumadores, pero lo que surge, y es cierto, es que es una deuda impagable. Si el próximo gobierno plantea que se va a pagar así como está la actual deuda, solo habrá que esperar un ajuste inmenso, que implicará una situación social y económica insostenible. Entonces, lo que se debería esperar, ya sea que lo comience este gobierno que se va o el gobierno que viene, es una importante reestructuración de la deuda. Reestructuración que implica quita de capital de la deuda, extensión de los plazos de vencimiento de la deuda, y una baja de la tasa de interés de la deuda. Son condiciones indispensables para poder iniciar un ciclo de crecimiento económico. Una y otra vez, la principal fuerza política de la oposición propone que la deuda solo se podrá pagar si la economía crece, y que los acreedores tendrán que esperar para cobrar. Es la consigna básica para que el ajuste no termine por sepultar la legitimidad política del nuevo gobierno que nacerá el próximo día de diciembre. Y, fundamentalmente, para no desilusionar a millones de personas que depositaron la esperanza de iniciar el sendero de revertir la larga noche neoliberal del macrismo. Para poder crecer, entonces, resulta indispensable liberar recursos. Y se libera recursos con una importante reestructuración de la deuda. Liberando recursos que van a impulsar la economía. Recién en esa instancia se podrá empezar a pagar la deuda. Y de ese modo, precipitar un círculo virtuoso de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad financiera. Con la expectativa de no confiar simplemente en la voluntad política, ni en un vaporoso shock de confianza, sino en la necesidad de encarar la compleja tarea, compleja tarea de abordar con seriedad y profundidad la cuestión de la deuda, para facilitar el comienzo de un nuevo ciclo de prosperidad general, nos convocamos con nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo. No siempre se choca andando a contramano. Esta semana se conoció el índice de precios, o sea, la inflación del INDEC, y dio, número redondo, el 4%. ¿Qué es lo que dijeron todos? No, es poco, es poco, es poco. ¿En serio? Basta, todesca la última, la ayudina al gobierno, etcétera, etcétera. Cada uno sintió, obviamente, en el presupuesto durante agosto, un poquito más de un aumento de un 4%. Lo cierto que, más allá de, vamos a, no voy a hablar de metodología estadística, en septiembre va a ser más alta. Hablan de un piso del 6%. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema del arrastre de los precios, de cómo se mide, porque en la primera semana de agosto vos no tuviste ese aumento de precios, los tuviste más en la segunda mitad a partir de... Los resultados de las PASO. No, más, sí, el resultado de las PASO, que en última instancia fue la irresponsabilidad del gobierno que dejó que el dólar se dispare y cuando se dispara el dólar se impacta en precios. Pero, más allá de ese numerito que uno puede decir es un poquito más alto, en los últimos 12 meses acumula un 54,5%. La verdad que es un número medio dramático. Uno se acostumbra con los datos de inflación en Argentina. Hoy hay un mundo que no hay inflación. Salvo Venezuela, y podés encontrar algunos que otros países con mucha inestabilidad política y económica en África, no hay inflación. Argentina tiene una particularidad que yo siempre digo cuando me hablan sobre el tema de inflación y empiezan las recetas tradicionales, que ya a esta altura, ya a esta altura, economistas, si querés, sociólogos, psicólogos, politólogos, tienen que estudiar... Politólogos, lo dije porque te vi a vos, Tali. Pero también lo pienso independientemente de la presencia de la politóloga Tali Goldman. Tienen que estudiar el caso argentino como un caso particular, con sus particularidades, con sus especificidades, para tratar de entender por qué la Argentina lleva décadas, décadas de tasas de inflación muy elevadas, hasta niveles de... No ahora, pero que voy a cerrar con el tema del riesgo de la hiperinflación. Incluso en alimentos, en alimentos tenés una inflación del 58,8%, casi el 60, 60%. Entonces digo que la tenés que estudiar. ¿Por qué? Porque las recetas tradicionales han demostrado que en Argentina no funcionan. Digo, ¿cuáles son las recetas tradicionales? La de la economía convencional. A ver, yo siempre repito y lo voy a seguir repitiendo porque como ha estado marcado a fuego en el sentido común es si hay déficit fiscal hay inflación. Si hay expansión monetaria hay inflación. ¿Qué es lo que ha pasado en este último año? Es que no hubo déficit fiscal sino que hubo un ajuste fiscal o sea que es la lógica de los fiscalistas cuando hablan del tema de inflación y tampoco hubo expansión monetaria. Al revés, hubo contracción monetaria por eso la tasa de interés y entonces ¿cuál es la explicación queridos amigos y amigas en Argentina cuando sale la inflación? Bueno, yo creo que merecen ser estudiadas a partir por lo menos mi humilde aporte es ¿qué es lo que pasan con tres precios básicos que tiene la economía argentina? Que es el tema del tipo de cambio o sea el valor del dólar las tarifas y los salarios. Entonces dentro de esos tres precios básicos que en realidad si vos pensás te definen el resto de los precios tarifas ¿podés entenderlo cómo te define el resto de los precios? Sí, porque si vos tenés una tarifa eléctrica o de gas o de combustible tanto en la cadena de producción como en la cadena de intermediación como en la cadena del consumo final ¿qué pasa si te aumenta ese precio? Bueno, se traslada. ¿qué pasa también con el tipo de cambio con el dólar tanto en la de producción como el de comercial como el de transporte con intermediación y en el del comercio final también aumenta con dos componentes tanto por el producto importado o por lo que se exporta y se consume mercado interno pero también por comportamientos preventivos que toman en el comercio y en el funcionamiento de la economía porque se ha agudizado lo que es una economía bimonetaria y con el tema del salario lo mismo lo que después lo trasladan a precio entonces me parece que analizando estos tres precios no como como lo único se puede empezar a abordar cuestiones vinculadas con la inflación y para cerrar digo que la inflación acumulada durante la gestión cambiemos o sea del gobierno de mauricio macri es y va a ser superior al 230% digamos era lo que era fácil de resolver digamos lo implica que los precios más que se triplicaron en cuatro años es si lo pensás tanto en términos sociales económicos políticos es un drama es una catástrofe como resultado es dramático pero después al interior del funcionamiento de la economía también lo es ahora bien sin reservas y ahora salto de lo financiero para terminar con el tema de la inflación sin reservas ¿qué es lo que se genera? un descontrol del tipo de cambio que es lo que yo te mencioné que hay tres tres precios básicos para analizar las tensiones inflacionarias en Argentina más allá sacamos tarifas sacamos salario sin reservas en el banco central se produce un descontrol del tipo de cambio ese descontrol del tipo de cambio significa que sube mucho subiría mucho si no tenés reserva y si sube mucho el tipo de cambio mucho más de lo que ya ha subido ¿cuál es el riesgo? que la alta inflación se transforme en hiperinflación amigues bienvenides a una nueva jornada del campeonato argentino desocupados hola turco ¿cómo estás? ¿ya viajaste en el tren verano cargas? no pollo pero ya imaginé todas las caminatas que voy a poder hacer cuando dejen de andar los bondis de noche es emocionante lo que estamos logrando juntos ¿a vos también te emociona Maximiliano Fabri? a mí me emociona el pobre Ferrigles y a turco ¿qué querés que te diga? ¿qué pasó? sufrió un injusto ataque le vandalizaron su auto ¿cómo le van a poner forro solamente? para sacarme el gusto amargo de esta noticia compartamos este aviso comercial por favor querido se me ha habido la voz llega el nuevo libro de Alfredo Leuco ¿qué país queremos? ¿el de Maradona o el de Favaloro? sí un análisis inteligente y profundo de la identidad argentina con capítulos como ¿qué país queremos? ¿el de Lilita o el de Cotino Siglia? ¿el de Garabano o el que se agarra con la mano? y muchas ocurrencias más pedilo antes de que hasta Leuco se baje del barco macrista pasemos ahora el primer móvil del día que llega de la mano a nuestra periodista estrella Tali Pazman ¿cómo estás Pazman? estoy bien Turco fui a ver la última de Brandoni y la pasé tan bien como cuando me comí un caramelo de caca sin querer ¿qué es esto? no, no, no es buena la de Brandoni Pazman estaba desayunando justo gracias por esa imagen inolvidable no es nada Turco de paso te cuento que estoy en la provincia de San Juan no jodan con eso donde los mercantiles ya sufrieron más de 500 despidos en lo que va del año ¿cuáles son los sectores más competitivos? Canje Pazman ¿quiénes son los que mejor despiden ese lugar del país? te cuento Canje que los mejores son los de indumentaria justamente y electrodomésticos pollo también pican en punta las empresas de limpieza y los zapatos gracias Pazman seguís a la vanguardia de la información te felicito y te recalo esta remera con la cara de Morales Solá ahora atención porque me dicen por cucaracha que el siguiente aviso comercial nos va a pagar las vacaciones de este verano llega el periodista deportivo más maquerista de todos el periodista al que le caen sorteadas todas las transmisiones olímpicas en las que se pueda hablar en contra del populismo es Gonzalo Bonadio sí un periodista serio e informado que sabe el reglamento de todos los deportes sobre todo los que te permiten hablar en contra de la negrada indignate desde el púlpito moral de Gonzalo Bonadio una emoción no válida para Fernando Miembro que solo es Miembro Macrista sino que es el que Maguita recibió por ser Macrista a esta hora no me van a hacer esto chicos ¿dónde estará Miembro ¿no? si está en una radio una radio ahora ahora cambiemos de tema porque es momento de conectarse con Helio Globo Rossi el periodista más agoto del país ¿cómo estás Helio? estoy impecable Turco pasando por mi mejor momento empecé a estudiar locución ¿quieren que les locute algo? deja Globo no locutes mejor tirar alguna noticia que nos aporte algo al campeonato querido que careta que son Fabri no te gusta verme crecer lo mismo le pasaba a Franco con Mauricio mira donde está ahora cada uno no se siente ni la referencia Helio al final trajiste o no trajiste noticias sí Pollo traje después de cerrar sus plantas en Mar del Plata y Cruz del Eje la empresa Sanila amenaza con bajar la persiana también en Caseros donde podría despedir a 130 empleados John Giles gracias Globo ojalá te vayas muy bien con la locución tenés una gola ideal para eso hablando de gola Turco siento una vibración muy especial en el aire siento que lo que viene va a ser inolvidable pero antes escuchen lo que el siguiente aviso comercial tiene para decirnos después del dólar rulo llega la moneda que estabas esperando el dólar culo una divisa sólida y trabajada como si fuera un culo que muestran en lo de Tinelli anda a tu banco amigo y pedila así deme todo esto en dólar culo y tu espalda va a estar cuidada ahora sí me sumo a la sensación de Maximiliano Fabri creo que vamos a tener a un invitado top en esta administración en esta transmisión pero para que pase eso hay que presentarlo a él es el es el relator cortalo acá corte la mortal emoción es Malaulin dale Malaulin salga a brillar gracias turco y el placer de saludarte hoy la rompo toda hoy me acompaña la figura máximo del mundo Malaulin ya estoy viendo para donde vas y me está dando vergüenza ajena no tengas vergüenza porque hoy me acompaña una persona muy especial no no ¿quién es Malaulin? es mi tío no 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 Diego Armando Malaulin no a ver no 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 les quepa la menor duda de 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 que todos ustedes le toman la leche al gato Malaulin querido en serio le hablo a Matías no a Malaulin es el menotti te perjudica te perjudica vos Malaulin van a dejar de pedir tu número los grupos de Whatsapp los productores y seguí con esto Malaulin no te creas Fabri le estoy rompiendo eh 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 vos no 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 tremendo me cortas las me cortas las piernas con lo que está diciendo eh 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 dejame a mi querido tío Diego Armando Malaulin Barrilete Cásmico así le meto un poco de ritmo porque traje un notición ah si a ver para cuando teatro ustedes saben cuantas panaderías cerraron el último año cuantas cuantas saben cuantos desocupados generaron esos cierres cuantos en este año cerraron 1300 panaderías y se perdieron ochenta mil puestos de trabajo a la flauta así que cantalo 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 porque te digo despidagol 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 impactante Malaulin y con las acotaciones más boludas de pollo vistiólo no seas vigilante si solo hay pollo solo hay pollo no no una vez más me dejaste sin palabras eh no no te quepa ninguna duda de que de que vos también la tenés adentro turco no ahora tenemos que despedirnos pero antes recordemos las sabias palabras del general totiflores el hambre es un concepto que cada uno lo siente como quiere también dijo que para un desocupado no hay nada mejor que otro desocupado nos encontramos la próxima semana cuando regresemos con más acuerdos entre Larreta y Esper más boludos hablando de la selección de básquet como representación del país que no somos más intendentes de Cambiemos que piden votar a Alberto todo esto aquí en el campeonato argentino desocupado hasta entonces ¡SUSCRÍBETE!